Así que, nada pequeños gato corneos, vamos a ver si me deja cargar la partida Porque ayer me hizo lo mismo en el Seven Days y tuve que empezar desde cero Porque tengo el disco duro fastidiado Vale, parece que de momento está cargando bien esto, a ver ahora que tal va Porque... Siendo la duda es que me lo deje terminar, por favor, si es que me tiene que quedar nada del juego Bueno, nada Una horita o así de juego Y ya después prometo que voy a jugar a juegos más ligeritos que esto para el ordenador que tengo ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! Sí, pero es que encima fue alucinante porque... De hecho empecé la emisión en el día... A ver, no tenía mucho porque ya me había pasado antes Pero estaba en el día 6 o así que digo, pues esta partida ya va hasta el final Se me petó el ordenador del PC, me dio un pantallazo azul Y al reiniciar, pues lo que visteis ayer por la noche Día 1 Vale, bueno, esperemos que... Que esto tire y que se vea bien Bueno, voy a hacer un poquito de... A la mujer Dice que esa mujer tiene la semilla del diablo dentro Y hay otro líder, hereje Eh... Que me chupó la cara Y que se supone que se ha llevado a la mujer a las minas Entonces, mi mujer está embarazada porque la han embarazado ellos Y... Unos quieren matar a la criatura y otros quieren que tenga a la criatura Así que... Vamos a ver si encontramos ya a nuestra mujer de una vez por todas Encima, me tiene a dos velas Porque dice que no puede ser él el padre Porque hace... Bastantes meses que no... ¿Eh? Vale, eso cantaban en el colegio cuando... Cuando venía el hombre tentáculo que me chupaba ¿Qué estoy grabando? ¿Una hoguera? ¿Lo estoy grabando? Vale, ¿y en qué piensas mientras lo grabas? Cuéntame, guapo Vale Este tiene como pesadillas Bueno, tiene una especie de... Les van pasando como un colegio porque De... Al parecer de niño Este tiene una historia con una tal Jessica que se suicidó Y que quería a este pavo O sea, la gente necesita un almax Corre ¿Qué? ¿Me tengo que tirar? No, ¿no? ¿Igual me tengo que tirar? Sí Vale Esto es agua Vale, Lynn es la mujer Este es el que me chupó O la que me chupó ¿Qué? ¿Es un hombre o una mujer? ¿Qué eres? Me va a volver a chupar ¿Dónde es Lynn? A nuestro señor infante A nuestro señor infante A nuestro señor infante ¿Dónde está? No, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Toma Toma ahí Headshot Corre 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 Hostia, ahí sí Ahí vienen Ahí vienen Corre Corre No veo No veo Vale No, por aquí No, por aquí Por aquí, por aquí No veo, no veo No Hostias Venga 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 Venga, se me acaba la batería Se me acaba la batería Se me acaba la batería Corre Corre, corre, corre ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hostia El agua De puta madre Señor chupón Oh Joder, vale Ahí hay electricidad No debería ir por ahí Ah, su puta madre Corre Su puta madre ¿Qué cojones es eso? Venga He apagado la electricidad Ah, que me mata He apagado la electricidad He apagado la electricidad Vale, vale, vale Vale ¿No? Vale, no Por ahí no Chungo Caca A ver ¿Y ahora? ¿He apagado la electricidad? ¿Y qué? ¿Y qué? Corre Por donde venía el otro Por donde venía el otro Me quiero esconder De alguna manera Oh Cúrate Cúrate Quizá en la puerta No es lo mejor Ah Vale Por aquí no O sea Que tengo que salir Igualmente ¿Para qué me he venido aquí? O sea Que esto era solo Para librarme del tío Joder Bueno Esto es un directo Aquí no se puede esconder uno ¿Eh? Aquí venimos al salseo Salseo Vale Creo que tengo que ir Por el sitio este De la electricidad La cosa es Que igual No he conseguido Desactivar la Ah Es que aquí hay otro Ah Mírale Uh Corre 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 Ya no hay chispas Ya no hay chispas Ya no hay chispas Venga ¿Qué? Guardando Vale A ver Recarga Tengo que hacer recuento De inventario ¿Qué leches tengo? Find Lynn Nothing matters but Lynn Ya sé Ya sé que no importa nada más Pero ¿Cuántas pilas tienes? Dos Y dos vendas Vale De pilas Tengo que Controlarme un poco Vale Ahí hay una Vagoneta Vale Hay una Vagoneta Y aquí Esto es una especie De elevador ¿No? Un elevador Donde me puedo esconder De algo Que no sé qué es Venga Pues a la Vagoneta Toma por culo Hola Se me va Ah vale Que tenía que cambiar esto Vale Soy absolutamente tonto Tú mira para atrás Por si acaso Vale A ver ahora Cómo puedo yo Cambiar eso ¿Puedo Pasar por aquí? No O sea Que lo que tengo que hacer es Dejar que pase Cambiarlo Venga Venga Ahora Lo cambio No 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 lo cambies Eso es Vale Ya Espero que la cosa sea Que esto pille Carrerilla ¿Qué? No Mierda Estoy yendo cosas Pero se me ha petado el juego No sé qué ha pasado No Es que no puedo Es que no me van a dejar terminar el Outlast No me van a dejar terminar el Outlast Es que no puede ser Es que no puede ser No No jodas Desde cero No No O sea Si es desde cero Te digo yo que termina el streaming Y esto ya se lo va a pasar Su tía la calva O sea Es que no sé ni desde dónde me ha guardado Porque se me ha petado Vale O sea Parece que lo ha roto Y que ya estamos aquí Vale Me ha avanzado un poco en el juego Vale Ahí hay pisadas de sangre Que luego seguiré Vamos a ver qué hay por aquí Vale Aquí solo está la La vagoneta Pues nada A por las pisadas de sangre ¿Qué puede pasar? ¿Qué? ¿Qué estoy oyendo? ¿Qué? Ah, vale Joder Estaba viendo eso así 800 pies Vale Hola señor Dios no te ama No como yo Ay Ese me va a chupar ¡Ah! Eh, corre Corre ¿Qué te va a coger? ¿Qué te va a coger? ¿Qué te va a coger? Venga Vamos a probar Por aquí Venga Por aquí Por aquí Corre Buah Cállate Cállate ¡Ven nunca! ¡Hijo puta! Vale No veo una puta mierda Si Quito la cámara O sea Si quito la visión nocturna ¿Qué Joder ¿Qué está cayendo? Ahí hay luz Vamos hacia la luz Bueno, 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 bueno No hace falta motivarse tanto Muy buenas Muy buenas a Eris Venga, venga Por aquí, por aquí, por aquí ¿Qué tengo que hacer? No No, desde luego esto no Y aquí no puedo hacer nada ¿Qué cojones tengo que hacer? Hola Eris Has llegado para que me maten Qué bien Vale Vale O sea La luz Hemos dicho que mal ¿No? Bueno, espera Por aquí puedo subir Espera, espera Vamos a pillar el sonido Vamos a intentar Hacerlo despacio Eso es Va, me da buena suerte Eris Venga Me dejarán llegar a esa escalera Me haría mucha ilusión llegar a esa escalera Va a pasar algo, va a pasar algo, va a pasar algo No, no pasa nada aquí Vale Baterías No me vendrían Nada mal, eh No me vendrían nada mal Escalera Ahí hay gente Vale, la música se pone relajada Que saque así la cámara Me va a dar un susto en algún momento Venga No, 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 no Hijo puta Es súper Sensible el tema de la cámara O igual es que me tenía que caer No, 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 no No me tenía que caer Vale Y ahora el otro Vale Entonces A ver Mira Recto para abajo Venga Vale Vale, vale, vale Y ahora No Ah, joder Digo, ya se me va a petar otra vez Quiero que me aguante hasta terminarme el juego El disco duro Joder, no sé por dónde ir Venga, eso tiene mejor pinta Eso tiene mejor pinta Bueno, unas vendas Pues tengo que ir por el otro lado Que no me gustaba nada ¿Cuántas pilas tengo? Sigo con las dos Sigo con las dos Vale Uh Parkour Venga, venga Venga, que quiero encontrar ya a mis mujeres A mis mujeres Señor Señor, le cojo esto Vale El bonito no tiene salida Es lo que suele pasar en estos Cuando cambia de zona Hay veces que me pega un petardazo ¿Qué se oye? ¿Qué se oye? Joder Ala Encima me drogan No, la cámara no Otra vez no Siempre me A este Le chupan Le potan Le escupen Le drogan Le crucifican El fruto de vuestra lujuria Pero si llevamos sin hacerlo tiempo ¿Eh? ¿Es ella? ¿Es ella? ¿Qué a ver? ¡Ese es el que me chupó! Esa creo que es Jessica Esa creo que es Jessica, la del colegio Te ha cerrado de las mujeres Lo comparuso He額 Sí Chief jaja Se me cae Se me cae Se me cae Se me cae Compo Se me cae La de la ¿Pusilánime? ¿A quién llamas tú? Pusilánime Joder Perdonad por los tirones de Gráfica o disco duro Que no sé qué es lo que está fallando ahora mismo Ah, o sea Vale, 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 me muevo yo Joder ¿Pero qué leche está cargando aquí el tema este? El 1 no me daba tantos problemas, eh Menudo tirón Esto se me ha quedado ahí petadísimo Vale Vale, o sea, me llevas tú Yo no tengo que moverme Vale Vale, estos son todos los lugares que he visitado No sé por qué tienes que ser tan preciosa sobre esto ¿Linn pidió que me preguntó? No sé por qué me preguntó por primera vez ¿Hm? Eh Venga La cuestión es que esta termina ahorcada En todo, o sea, toda la parte del colegio va con que esta tía se ahorcó Porque me quería o algo así No sé si tiene algún rollo con Lynn Con la mujer Me gusta este Walking Simulator ¿Crees que tus padres están a casa todavía? No Normalmente no hasta después de la cena ¿Crees que podría venir? Sí, claro Um, ¿por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué quieres venir? No sé Sí Este niño sí que sabe Este niño sí que sabe ¿No lo sabes, Jessica? Oh, perdón ¿Qué están los dos de aquí? ¿Qué están los dos de aquí? Me siento desgraciada, padre Loudermilk ¿Habamos quedado después de la escuela para un jornal? ¡Para trabajar, ya! Vamos a ir de vuelta a la clase, por favor ¿Blake? No estás en problemas aún, Blake No quieres entrar en problemas, ¿no? ¡Hasta conmigo! Quiero que ustedes dos me digan lo que estabas haciendo aquí ¿Estabas mal comportado? ¿Tengo que llamar a tus padres? Jessica, ¿me necesito llamar a tu padre de nuevo? ¡No! ¡Por favor! Solo quiero que nos deamos amigos No es un maldito ¿No es un maldito? ¿Crees que uno de ustedes que puedes hacer esto de verdad? Jessica Jessica, mirá a mí ¿Puedes orar conmigo? ¿Puedes ayudarme a hacer esto de verdad? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué haces tocándolo así? ¿Por qué no vas a ir un poco más, Blake? No vas ¿Puedo interrumpir algo entre ustedes dos? No fue así Hostia, no me jodas Hostia, no me jodas Hostia, no, no me jodas No me jodas No me jodas No, no 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 Todo está bien Te puedes dejar, joven No la toques, ¿eh? ¿A que se ahorcó por eso? Joder. Pues corre. En serio, es que esos tienen un... Y no le doy una leche al monitor porque el monitor no tiene la culpa. La tiene mi disco duro de que tenga su... ¡Hostia! Claro, eso era lo que veía en el sueño. ¡Hijo de puta! ¡Hostia! No sé lo que piensas que viste. ¡Buenas, Argan! ¿Qué? ¿Tengo cámara? Sí. ¿Qué? ¿Qué cojones? ¡Ah! ¿Pero, y esto? ¿Pero qué cojones? ¡Ah! ¿Qué? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por aquí, joder. Qué malo soy. Aquí. Venga, venga. Venga. Pero no entiendo entonces por qué sale siempre la niña esa ahorcada. ¡Uy! Disculpe, señor. No quería molestarle. A ver, a ver. Descansa, descansa. Es que lo siento, pero el tema... Sé que todos no son todos iguales, pero el tema de sacerdotes, niños y demás... ¡Uah! ¡Uah! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Lynn! 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 ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¿Cómo? ¿Estoy vivo? ¡Pero, no quiero morir aquí! ¡No quiero morir aquí! ¡Oh, no! ¡No me voy a matar a ti! ¡Nos tenemos que salir de aquí! Sí, sí, exactamente. O sea, que... Que... Sea adulto... O sea, sea adulto y niño. Me da igual que sea... Sacerdote o entrenador. Es algo con lo que no puedo. Es algo muy superior a mí. A ver, ¿qué estás grabando? Eso. Tú ponte a grabar mientras tienes a tu mujer ahí embarazada. Que es lo mejor que puedes hacer. ¡Huyamos! Espera, cariño. Voy a hacer un videoblog. ¡Estoy saliendo! ¡Estoy saliendo! ¡Estoy saliendo! ¡Estoy saliendo! ¡Estoy saliendo! ¡Y les diré lo que sucedió! ¡Estaremos bien! ¡No es mi culpa! O sea, está como recordando... Eh... Recordando lo de Jessica. Por aquí, igual. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Joder! ¡Qué susto me ha dado! ¿Qué diablos? Tenemos que encontrar una ayuda. ¡Venga! ¡Todo cerca de esos lugares que podemos llegar! ¡Sí! ¡Corre! ¡Corre! Por aquí. Por aquí. ¿Aquí abajo? ¿No puedo? ¿No puedo? Es... Es... En mi caso, yo pienso que es demasiado sospechoso. ¡ayunos! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Lib! ¿Estás bien? ¡Estoy bajando! ¡Si se me. ¡Estoy saliendo ahí! ¡Ah! ¡Hombre! Imagino... ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí aquí! ¡Eso! En esta cama, que tiene pinta de salubre. Está desinfectada ¡Joder! ¡La bruja! ¡La bruja! ¡Puta! 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 ¡Jesús Cristo! ¡Puede! ¡Ajá! ¡¿Qué diablos?! Creo... Creo que algo está errado ¡Me gusta mucho! ¡Oh, no! ¡Necesito de sol barato! ¡ minut está! ¡Ven aquí! Por aquí. ¿Qué dices? ¿Y esto? ¿Qué? ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué ha pasado? Pero... ¿Qué mierda ha pasado? ¿Cómo se le ha clavado eso? Algo me he perdido ahí porque no sé cómo... ¿Un camino? ¿Algo peor? No, claro que están peorando. Es muy fácil, ¿eh? Lo de tenemos que... Joder. Tenemos que encontrar un refugio. Joder, encima. Por aquí, por aquí, por aquí. Vale, vale. Refugio, refugio. Es como en Seven Days cuando tienes disentería y tienes que cagar. ¿Aquí? ¿Aquí? No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Venga, tómate aquí, tómate aquí. ¿No? Uy, esa cama no le gusta a la señorita. Vale, en la sala de tortura. ¿Por qué no pares ahí, en la sala de tortura? ¿En serio vas a parir en la sala de tortura? Tenías una cama al lado. Oh, mierda. Mierda, mierda, mierda. Tienes que descansar. No puedo hacerlo. Puedes. Puedes hacerlo. Oh, Dios. ¿Algo está mal? Solo siga respirando. Me siento que algo está mal. Cariño, no llevamos mucho tiempo juntos. ¡Eso suena mucho! Lo sé, lo sé, lo sé. Pero puedes hacerlo, ¿ok? Continúa respirando. Oh, mierda, mierda. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Está saliendo! ¡No! 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 ¡Ven! Hostia, que mal rollo. Había falta el tío gordo. ¿Qué? ¿Pero qué te pasa? ¡Nos somos! ¡Ok! Nos, como... besos. Entonces, como... ¿Es tu amiga, amigo? Dime, o si... ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Déjame! ¡Te he encontrado de nuevo! ¡El gordo, creo! ¡El gordo, creo! Es el gordo, ¿no? ¡Otra vez! ¡No me importa mucho! Pero tu... ¡Estoy sin poder! ¡El gordo ya es demasiado fuerte! ¡Te has matado el paradiso! ¡No me importa! 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 O sea, que al final se suicida el pavo Lo que no sabía era si me iba a matar a mí o si me iba a matar al niño o qué iba a hacer Estoy viendo la escena descuadrada Correcto Ha quedado un poco raro pero vale, se entiende la escena Vale, o sea, tengo ahora al niño, ¿no? Vale, ya no me deja mirar las... las, eh... baterías y todo esto así que supongo... Eh... ¿Qué tengo que grabar? ¿Qué tengo que grabar? Oh, ya se ha pasado Creo que ya se ha pasado Hala, con un ahorcado ahí Ahora me da pena que se acaben las dos Me ha gustado mucho No puedo correr, eh... O sea, no es que no corra por dramatismo ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué cojones? Hey, Blake Try to find me He he he... Me he he... He he he, he he... He he he! He 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 he... No se acerca I'll never let you go You'll never let me go Now the light has gone away Savior, listen while I pray Begging thee to watch and keep And send me quietly to sleep Watchful Savior, wash away All I've been wrong today Help me every day to be gentle, gentle More like thee No, no he entendido Si acaba así, no he entendido muy bien El final, o sea, ¿qué ha pasado con ese sol? Me van a hacer otra vez buscarlo ahí en foros ¿Qué quiere decir ese final? No, no sé lo que quiere decir el final Buah Me ha flipado Me ha flipado las dos O sea, me ha encantado No supera el uno Porque el uno es el original Los sitios son más cerrados Los sustos son de otra manera Sin embargo, este rollo que le han dado De religión y fanatismo y todo esto Me ha gustado bastante Porque al principio, o sea, el uno sí que eran locos Pues eso, un tío que te quería cortar los huevos Así sanamente Pero estos tenían otro tipo de locura Que era peor todavía Me ha molado, me ha molado mucho Ahora me da mogollón de pena que se acabe Y lo que más pena me da Es encima que Que ahora no tengo ningún juego potente De estos de terror Así que bueno Supongo que le daré a juegos Igual algún juego de terror A alguno indie O alguno de estos Que también me Que también me molan Pero Le doy Le doy mi aprobado totalmente Al Al juego Y nada Y por lo demás Pues a A los que Estáis ahí viéndome Muchas gracias a todos Espero que os haya gustado Que os haya entretenido un poco La La serie de Outlast Ahora tendré que buscar otra No sé cuándo Cuando la empezaré Porque encima Como tengo el disco duro Como tengo el disco duro chuscado Que el otro día me borró mi partida Del 7 Days Así se me petó Me dio pantallazo azul Reinicie Y ala Día 1 ¿Qué te parece? Sin ningún objeto Y nada en el mapa Me da errores de lectura Entonces A ver si Si en navidades Los reyes magos Me traen Me traen un disco duro Espero que me estén viendo Los reyes magos Y si lo están viendo Que le den a follow Y esas cosas A ver si me traen Un disco duro nuevo Y puedo jugar A juegos más Más potentes Porque este también Se me quedaba pinchado Al cambiar de zona Pues nada chavales Gracias por verme Gracias por estar ahí Gracias por los follows Y Nos vemos en el siguiente Chau Chau Chau